Espera Espera Mierda Espera Ahora Una más, espérate Espera Si me da en negro y me sale en el ámbito, basta Mi pincón Vale Ya está Ya está ¿Qué está pasando ahí? Vale, sí Bueno, la mesa vamos a ir Así que no quise la tumbada Te tira en mi casa Venga, tírate Es que mola Vamos a ir